Ay, de mi llorona, 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 llévame al río Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío Jueves de cover, en esta ocasión un formato distinto y la canción es La Llorona, disfrútenla, regreso en un momento No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del Campo Santo No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del Campo Santo Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando Ay, de mi llorona, 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 llévame al río Ay, de mi llorona, 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 llévame al río Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío Ay, de mi llorona, 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 del Campo Lirio Ay, de mi llorona, 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 del Campo Lirio El que no sabe de amor es llorona, no sabe lo que es martirio El que no sabe de amor es llorona, no sabe lo que es martirio A un santo cristo de fierro, llorona, llorona, mis penas, yo le conté A un santo cristo de fierro, llorona, mis penas, yo le conté Cuales no serían mis penas, llorona, que el santo cristo lloró Cuales no serían mis penas, llorona, que el santo cristo lloró Dos besos llevo en el alma Llorona, llorona, que no se apartan de mí Los besos llevo en el alma, llorona, que no se apartan de mí El primero de mi madre, llorona, y el primero que te vi El primero de mi madre, llorona, y el primero que te vi Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi Hermoso guipil, llevabas llorona, que la virgen te creí Hermoso guipil Gracias 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 Pues bueno, la canción que escuchamos fue La Llorona Si yo lo hacía con Lip Sync Entonces decidí grabarlo, aunque sea con los audífonos puestos directamente en la computadora Porque si yo hacía Lip Sync La proyección del sentimiento no iba a ser la misma Entonces preferí que fuera directamente Lo que se viera O sea, que se viera exactamente lo que yo estaba sintiendo Mientras lo estoy cantando Canciones como estas realmente muy complicadas Hacerlas en Lip Sync Entonces creo que fue la mejor manera de interpretar esta canción Que como les mencionaba, esta canción es pues muy adhoca a estas fechas de Día de Muertos Y precisamente la dedicatoria es para todos nuestros seres queridos que ya nos están acompañando Desde otro plano Y es para todos ellos Todo el mundo tenemos a quien dedicarle una canción a un ser querido que ya no está directamente con nosotros Pero también quiero dedicar esta canción Para invitarlos a darle like Es un colectivo artístico que realmente me ha llamado mucho la atención Está muy padre lo que hacen ahí Es shiupapalotl.arte Es un colectivo de amigos que tienen como única misión fomentar las tradiciones mexicanas a través del arte Y próximamente van a estar en el tianguis itinerante Este 27 de octubre, o sea, ya De 10 a 6 de la tarde Impartiendo varios talleres garbanceros Traten de seguirlos Traten de ver el trabajo que están realizando Está muy, muy, muy padre Y sobre todo que es una manera de estar promoviendo La cultura mexicana Todo este asunto de las calaveritas, las catrinas De repente hay muchas formas de arte plástico que están haciendo ellos en sus talleres Entonces es muy, muy, muy interesante lo que están haciendo Yo les recomiendo que le den like a su página Y la voy a poner Es shiupapalotl.arte Y pues bueno Esto va a ser todo esta semana Y recuerden, por favor, ayúdenme a compartir el video En sus redes sociales Ayúdenme sobre todo a que la gente le dé suscribir Y a que le dé la campanita Para que esto pueda seguir creciendo Y pueda llegar a más y más y más personas ¿Vale? Este espacio está hecho para ustedes Muchísimas gracias También no olviden de seguirme en mis otras redes sociales Facebook, Instagram ¿Vale? Tenemos una cita la semana que entra en esto Que es el jueves de cover Y hasta la próxima Cuídense Bye ¡Gracias!